No existe nada que te limite. Sabes que la mayoría de los obstáculos son aquellos que tú solo te pones. Y que la única manera de librarlos es decidiendo. Una vez más vas a participar. Interesado por ti, pensando en los demás. Este 7 de junio, tu poder decide. Participa. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Instituto Electoral de Jalisco.